La parte meramente política con el gobierno, estas luchas, la oposición amenaza con salir del escenario por la resolución de la Junta Central Electoral, tu posición en tal sentido. Mira, es que en múltiples ocasiones lo he dicho, la oposición dominicana es infantil y sobre todo inmadura. Infantil e inmadura, es la oposición, el PLD es inmaduro y las fuerzas del pueblo son inmaduras. Yo creo que sí, en demasía. Yo creo que hasta se pasan de inmaduros e infantiles. Yo creo que la caricaturización del atribismo político aquí en el país debe de detenerse, deben ser más responsables. Yo fui parte del proceso electoral del 2019 y aquí todos sabemos que ese fue el método que se utilizó en el año 2020. Es decir, se reservaron el 20% tal como se plantea en esa resolución. Entonces ahora, como no le conviene, como están buscando alianzas con partidos emergentes, entonces están haciendo un uso inadecuado del poder que tiene la oposición. Siempre es un abuso a la democracia. En todos los países del mundo el contrapeso de la oposición es importante para el fortalecimiento democrático. Entonces, por eso yo le he calificado siempre a ellos en los últimos dos años como inmaduros y sobre todo infantiles. Están caricaturizando su rol de oposición que debe ser para hacer críticas constructivas y hacer aportes al desarrollo democrático. Yo he escuchado gente de la oposición hablando de una crisis preelectoral. No hay ninguna crisis preelectoral. Aquí están planteados, la Junta Central Electoral ha hecho lo correcto, está siendo coherente con lo que se ha hecho en el pasado. Nosotros tuvimos en el año como partido, como PRM, tuvimos bajas importantes de congresistas que tuvieron que quedarse fuera. Actuales congresistas en ese momento se quedaron fuera porque se aplicó tal cual la resolución de las reservas de candidaturas en todos los niveles de elección. De manera que yo pienso que la oposición debe de reencontrarse y debe adaptarse a la realidad de hoy. Por esa razón es que la oposición continúa en una tendencia a la baja porque ya el mundo de hoy, con tan solo un googleo, ya tú tienes acceso a mucha información. Entonces, cuando tú ves ese tipo de incoherencias y de comportamientos que no se ajustan a la realidad social, política y electoral de nuestro país, entonces la gente dice, todo el profesional, todos los jóvenes dicen, ah, pero esta gente realmente está entrando en un proceso de frenesí. Entonces, esto no podemos confiar en ellos porque realmente no están siendo coherentes y no están siendo responsables con la sociedad dominicana de hoy. Y por esa razón tú ves que el presidente Abinader continúa en un crecimiento vertiginoso porque le habla de forma honesta, de forma transparente a la gente, tal cual. Roger, un mensaje a la audiencia. Ahí te vemos, me gusta, Roger. Es diferente. Sí, muy bien, muy bien, Roger. Contigo sí, Roger. Contigo sí. Así es, realmente. Un mensaje a la audiencia. A los fan como a Corizanos, Roger. Todo lo que he hablado aquí, las propuestas que caracterizan nuestra candidatura, estamos caminando en las calles, estamos en los barrios, cara a cara, mano a mano, en cada circuncrición, en cada municipio, en cada territorio electoral, los siete municipios, los once distritos municipales, les digo. Todas las propuestas en favor de tu crecimiento, en favor de mejorar tu calidad de vida, de incrementar el poder adquisitivo de tu familia, yo tengo la responsabilidad de decirte que no puedo solo, tengo que contar contigo. Contigo sí puedo ayudar a transformar la deuda social que afecta a los territorios de nuestra región. Contigo sí puedo llegar al Congreso Nacional para transformar y poder generar ideas ante proyectos y proyectos de ley que puedan beneficiarte. Una ley es un elemento vivo. Puede afectarte como puede beneficiarte. Y yo desde el Congreso Nacional a mi llegada el 16 de agosto de 2024, desde ahí puedes contar con un aliado estratégico, con un amigo, con un acompañante, con una persona que se va a encargar de hacer todos los esfuerzos necesarios para acelerar el crecimiento económico de esta provincia y hacer de esta provincia la más productiva del país hacer que aquí venga inversión extranjera directa y que podamos fomentar el crecimiento de la agricultura familiar y que podamos fomentar el crecimiento y el desarrollo de la industria de la música y del deporte en nuestra provincia. Pero todo esto lo puedo hacer si tú me acompañas y por eso te digo una y otras veces, te lo estaré diciendo siempre, que contigo sí podemos llegar al Congreso Nacional. Gracias a Roger. Contigo sí, Roger. Diputado. Me gusta, me gusta el proyecto, la iniciativa. Dios está de tu lado, te va a ir bien. Gracias, amén. Darte las gracias por haber asistido a nuestra invitación y desearte éxitos en este tramo de la campaña. Esto apenas comienza. Gracias, hermano. Éxitos.